hola familia hola amigos bienvenidos a mi canal sabiduría financiera con energy yo soy energy gracias por regresar si es la primera vez si bienvenidos si es la primera vez gracias por regresar si es la segunda tercera cuarta quinta lo que sea estoy muy contenta que estén aquí en mi canal mi canal es sobre presupuestos ahorros rellenos de sobre cualquier cosa que necesito hacer y ayudarlos a ustedes para lograr la sabiduría financiera y tener eso poder retirarse más antes de lo que pesaba porque eso es lo que yo estoy tratando de hacer yo quiero retirarme en unos en menos de un año de donde yo trabajo por si no saben yo estoy en el ejército en agosto voy a cumplir 21 años de estar en el ejército mi esposo también está en el ejército tenemos tres hijos y yo ya estoy cansada estoy cansada de estar en el ejército y estoy lista para trabajar para mí misma tengo un negocio pequeño y él lo que estoy planeando es que siga creciendo y lo que estoy restando le a dios es que siga creciendo porque yo ya no quiero seguir trabajando para otra persona yo quiero estar trabajando duro pero para mí misma hacer este dinero para mí así que así es donde estamos metámonos a este relleno de sobres pero por supuesto antes si no están suscritos les pido que se suscriban no les cuesta nada y si sigamos apoyándonos uno a los otros si son una un canal pequeño yo les estoy apoyando a ustedes también y he encontrado la comunidad de de rellenos de sobres en español y he comenzado a seguirlos a ustedes yo sé que algunos me están siguiendo de regreso así que bienvenidos a ustedes también ok vamos a meternos ok voy a dejar de hablar comida compra de comida 150 nos quedó 100 10 15 17 19 dólares y le metemos de regreso lo mismo comida de cuando salimos a comer 125 22 22 23 dólares nos quedaron y le metemos 125 y si ustedes no han comenzado a hacer rellenos de sobre lo han estado pensando no saben si sirve amigos déjenme decirles si sirve vayan a ver mi último vídeo de cuánto ahorré en mayo y cuánto ahorré en abril para ver cuánto yo ahorré porque si sirve amazon no me quedó nada así que amazon me quedó 50 así que en lugar de sacar eso solamente 50 a mi esposo que está ahorita en entrenamiento de red de militar le quedaron de los 120 45 47 49 dólares le metemos 120 y espero que mientras que esté allá porque es el que le gusta gastar entre nosotros dos no tenga mucho tiempo para estar gastando dinero para que esta semana las próximas tres semanas ahorremos mucho a mí no me quedó nada le meto no es 50 una amiga de carolina norte vino a visitar y salimos a comer yo pagué la cuenta y yo no tengo ningún problema gastando dinero en comida y para tener esa experiencia o pasar tiempo con la familia con amigos o en experiencias como le digo porque entre entretenimiento no gastamos nada así que 25 ok y como ya ya se me olvidó cuánto tenía porque no estaba haciendo esto ok yo hago esto después tiendas no me quedó nada le meto un 30 nuestros perros nos quedó 50 cortes de pelo todavía tenemos los 35 nadie se va a cortar el pelo 20 35 gasolina fui a llenar y tanque hoy en la mañana 92 dólares así que de los siento de los 150 nos quedaron 60 dólares nada ninguno de nosotros vamos nuestros carros y la verdad es que yo nunca yo nunca la o mi carro si mi esposa si mi esposo lava mi carro eso es él yo nunca la o mi carro 15 dólares pero lo bueno es que ya no tengo niños pequeños así que no tengo que preocuparme de que esté tan sucio porque al easy pass vamos a meter 20 y acabamos con este este cuaderno vamos a las dos gastos mensuales ok una de alguien dejó un comentario servicios públicos y utilidades gracias no me recuerdo quién fue que me dijo cómo se llama pero servicios públicos le vamos a meter 75 dólares a las caridad a caridad 25 dólares 20 40 55 al seguro de carro 92 dólares 20 50 70 90 el celular y el internet 90 dólares 20 por qué digo sigo diciendo 20 50 70 90 suscripciones como amazon prime hulu netflix 30 dólares i heart radio y para kickboxing y karate 58 dólares 10 20 30 40 50 50 50 50 50 57 58 y 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 la batería la cámara se va a morir la cámara 25 dólares para nuestro inversión de casa 25 y es 25 y voy a tener que cambiar billetes muy pronto porque como uso dinero de jugar y tengo mucho dinero ya en estos sobres ya casi como mira no me quedan 50 ni 20 así que voy a tener que cambiar billetes para ayudarme con eso ok vamos a la billetera verde 12 dólares para nuestro fondo de emergencia 8 dólares para mantenimiento de casa 5 dólares para mantenimiento de carro 30 dólares para los taxes 10 20 30 12 dólares para navidad como dijo mi amiga presupuestos de rose presupuestos de rose o rose presupuestos ella tiene un canal la navidad ya sólo nos quedan unos cuantos meses yo sé que pensamos que acabamos de comenzar al verano pero ya no nos queda mucho para la navidad así que no han si no han estado rellenando eso sobre este sobre como yo van a tener que ponerle un poco más de atención ok mis inversiones el retiro de jay le queda le vamos a meter 125 100 5 10 15 20 25 el mío 188 100 20 20 20 30 45 ok vamos a hacer cambio aquí 45 no como voy a hacer cambio aquí 45 ok vamos a comenzar de nuevo ok 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 así son unos cuantos 50 tengo 100 necesito otro otro 20 y espero que no me estoy confundiendo ok aquí hay dos 10 ok ok y le metemos otro 100 ok 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 No sé que revolví aquí, pero yo sé cuánto debería tener. Así que si lo cuento y no está bien, es porque lo revolví todo. $44 dólares para mis hijos. Y yo sé por qué cuánto es porque ya hice este video en inglés. Así que si no saben, tengo este video en inglés también. Así que por favor vayan a ver este video. Apoyarme. $25 dólares para Coinbase. Y definitivamente tengo que cambiar billetes porque ya no quiero que esto me pase otra vez. $25 dólares para Robinhood. $25 dólares. Ok, y esos son todos mis... Sobres. Así que vamos a ver cuánto ahorré. Antes de decirles cuánto ahorré, si les gustan este tipo de videos, por favor apachen ese botón de suscripción si no están suscritos todavía. Pónganme un thumbs up, una me gusta para decirme que no les cuesta nada, como dije antes. Y me ayudaría tanto, 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 no saben cuánto. Y dejen un comentario abajo de dónde me están viendo, de qué país, de qué estado. Porque me fascina saber de dónde está toda la diferente gente. Entonces, en lugar de solo seguir hablando, aquí vamos a comenzar a meter, poner estos en orden. Ok, y mis billetes siempre tienen que estar viendo a la misma dirección. No me gusta que estén todos alborotados. Ok, ya sé cuánto debería tener. 100, 200, 350, 370, 380, 390, 400, 5, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26. Ok, estaba bien cerca, ahí por ahí, no sé qué pasó, pero deberían de ser, voy a meter 4 dólares, porque deberían de ser 430 dólares. Eso es lo que ahorré este mes, esta semana, la primera semana de junio, terminando la semana de, que sería mayo para junio, 430 dólares. Así que, como les digo, amigos, esto de verdad funciona. Háganlo si no lo han hecho, si no han comenzado a hacerlo. Gracias por estar aquí en mi canal. Y como voy a ir a karate, después de esto, no voy a, no estoy tomando vino esta vez, pero sí les quiero decir, haz sus finanzas. Y si quieren apoyar a los veteranos de los Estados Unidos, NewJerseyVet.com, vayan a ese sitio web. Y si quieren apoyar a veteranos sin tener que pagar nada, apachen ese botón de suscripción, porque soy una veterana aquí. Ok, que pasen un buen día. Gracias.